Hola a todos, el ex boxeador Juan Manuel Juanma López Rivera fue excarcelado esta noche luego de pagar mediante un fiador privado la fianza de 35 mil dólares que el juez Jorge Díaz Reverón redujo hoy del monto original de 175 mil dólares relacionado a siete cargos de maltrato físico y emocional contra su expareja Andrea Ojeda Cruz. Las portavoces del programa de servicios con antelación al juicio del Departamento de Justicia confirmaron que López Rivera consiguió un fiador privado y que permanecerá bajo el servicio de supervisión electrónica mediante grillete instalado por el propio servicio de antelación al juicio. De momento oficiales del programa llegaron al complejo correcional de Bayamón donde López Rivera estaba encarcelado desde el pasado 15 de septiembre para colocar el grillete electrónico y para servir la orden de excarcelación. El púgil fue arrestado como ustedes recordarán ese día tras violar las condiciones de la fianza diferida otorgada por el programa de servicios con antelación al juicio al ofrecer unas declaraciones el 14 de septiembre en un programa de televisión a nivel nacional mediante las cuales se dirigió directamente a Ojeda Cruz. Bajo el acuerdo López Rivera también permanece bajo la custodia de su padre don Juan López añadió el programa de servicios con antelación al juicio. El magistrado Díaz Reverón escuchó en la mañana de hoy jueves los argumentos del abogado de López Rivera el letrado Jaime Barceló y del fiscal Jaime Perea con relación a una moción de reducción de fianza. Barceló resaltó que la fianza debía ser reducida a 1.500 dólares por cada uno de los siete cargos para un total de 10.500 dólares mientras que Perea sostuvo que la fianza debía mantenerse como mecanismo de protección para Ojeda. El juez Reverón en última instancia redujo la fianza como les dije global a 35.000 dólares. Por su parte la fiscal Aracelis Pérez Correa fiscal de distrito de Caguas resaltó que la prioridad para la justicia es la seguridad de Ojeda Cruz. No obstante accedieron a la reducción de fianza que la perjudicada resaltó en sala que no se oponía a la rebaja. El Departamento de Justicia dejó establecido hoy que garantizar la seguridad de las víctimas en los casos de violencia doméstica es su prioridad. El Ministerio Público se opuso a la solicitud de rebaja de fianza presentada por la defensa de Juanma López y litigó su posición en la vista. Sin embargo el tribunal tomó en consideración varios factores como la disponibilidad de un recurso para supervisar al imputado la opinión de la víctima y las medidas de seguridad impuestas resaltó Pérez Correa mediante comunicación escrita. La fianza es una garantía de comparecencia para nosotros lo más importante es mantener la seguridad de Andrea. Esperamos que le haya quedado claro al señor López que no puede dirigirse a la víctima por ningún medio directa o indirectamente. El Ministerio Público continuará trabajando para comparecer preparado a la vista preliminar señalada añadió la fiscal Pérez Correa. Esto es CF Radio. Lo dijo Junior Muñiz.